¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡De rubia! Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Si no te sirves ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirves? A ver los varones, sírvete lleno Y si no hay cerveza ¿Y qué más despejado? ¿Qué me sirvo? ¡Hey! Lleno Romax Corazoncitos enamorados ¡Qué bonito! Así como el mío Como el tuyo también ¡Vamos! ¡No baila lobo, saco miña conmigo! ¡No baila lobo, saco miña conmigo! ¡Miria Milagros! ¡Buena vida, saludos! Me enamoré Corre que de ti me enamoré ¡Vuelva a ser! ¡Sí, sí! Me ilusioné Corre que de ti me ilusioné ¡Vuelva a ser! Sin conocerte te amé Corre que es que me sucente Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré ¡Esa mentecita! Sin conocerte te amé Corre que es que me sucente Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré ¡Dale tuyo, dale tuyo! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Uh! ¿Por qué me enamoré de ti? Sin conocerte bien ¡Por Sonsa! Tal vez tienes tus hijos, tu esposa, no lo sé ¡Claro, pues claro! Y la palma, palmas arriba ¡Eso! Y los brazos, brazos arriba ¡Arriba! Y la palma, guardas arriba ¡Eso es! Y los brazos, brazos arriba ¡Eso es! ¡Eso es! Me enamoré Corre que de ti me enamoré ¡Llévase! ¡Llévase! ¡Así! Me ilusione Corre que de ti me ilusione ¡Esa mentecita! Sin conocerte te amé Corre que es que me sucente Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré Sin conocerte te amé Corre que es que me sucente Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré ¡Esa mentecita! Eres lindo, mi chiquito Lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos Y abrazarte con amor ¡Dale, lévido! Eres lindo, mi amorcito Lucharé por tu amor ¡Salud, ya! Quiero tenerte en mis brazos Y abrazarte con amor ¡Por eso la mujer es ok! ¡Por eso la mujer es ok! ¡Por eso la mujer es ok! ¡Una buenancita, buenancita! ¡Una buenancita, buenancita! ¡Sí! La goza lo baila, así Lo baila la goza, así Con milagros, aromas del amor Buena vida, buena vida Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Es amor, es amor Y salud, salud Con una vica cervecita Así Salucha Ahora como dice Buen pase, buen pase, buen pase Buen bonitos señores, alegría Arriba la cerveza La gente más alegre Como se goza, como se goza La palma se arriba Todo, sí, sí, la arriba en la mano Todo, sí, sí, pasa la mano arriba Sí, 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 eso Qué bonito, qué bonito Ahora, ahora Como pude amarte hasta perder la razón Pensando que me amaban, yo que tanto te adoré Salucha Durante mucho tiempo Tus mentiras Tus mentiras Tus mentiras soporté Ahora voy decirte Dejándome Dejándome en la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Vete de una vez Siga más a otra Sí, sí, sí Vete de una vez No me hagas mayor Salucha Vete de una vez Siga más a otra Vete de una vez No quiero más yo La arriba en la mano Arriba Si tu corazón Siente algo por ella Vete con ella Lárgate con esa Y si no quiero Qué cosa pues Yo me voy Allá La arriba La palma se arriba Todo, sí, sí La arriba en la mano Todo, sí, sí Alza la mano Alza la mano Arriba Sí, sí Nueva guía Para ti Perú Como pude amarte Hasta perder El barra Pensando que me amabas Yo que tanto te adoré Durante mucho tiempo Tus mentiras soporté Ahora voy decirte Dejándome en paz Vete de una vez Siga más a otra Sí, sí, sí Vete de una vez No quiero más yo Salucha Vete de una vez Siga más a otra Sí, sí Vete de una vez No quiero más yo Esa huelecita Vete de una vez Siga más a otra Vete de una vez No quiero más yo Así Vete de una vez Siga más a esa Salucha Vete de una vez Vete de una vez Y Miriam Milagros Sí Para ti Perú Eso Dale con ganas Dale con ganas Algerados 2018 Como lo bailan Es el pasito Es el pasito Es el pasito Es el pasito Con gusto Con gusto Barrio Alto Alianza Arriba las manos Arriba las manos Arriba Esto es su rumbo Incomparable Para mis amigos De la banda internacional Superandino Hola ¿Dónde está la cerveza? Arriba, arriba Salud Esto es salón Mascarajo Si no hay cerveza Pidan a mi cuenta Que yo pago a bajar Lo máximo a mi lado No hay más Salud Las barbas arriba Eso Los brazos arriba Eso Las barbas arriba Eso Los brazos arriba Eso Toma Toma tu chela Toma Toma tu chela Toma Toma tu chela Toma Eso Ahora ¿Cómo dice? Creo que nunca Me amaba Realmente Yo no puedo Sacarte De mi mente Pienso en ti Mi amor Demasiado Y no soy contigo Pienso en ti Pienso en ti Mi amor Yo te paseado Y no soy contigo Amarte fue un sueño Desarte una ilusión Quererte Un capricho Dejarte Un dolor Amarte Fue un sueño Desarte Una ilusión Quererte Un capricho Dejarte Un dolor Sándalo 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 Yo no entiendo el corazón ¿Por qué tiene que enamorarse de esa manera? Se sufre pero se aprende ¿Sí o no? ¿Y por qué culpa tengo que sea guapo chulo? Bueno, hermano, pero dirás Creo que nunca me amaba realmente ¿Cómo dice? Pero no puedo Sacarte de mi mente Saltando Saltando Pienso en ti Mi amor Fue demasiado Y no soy contigo Pienso en ti Mi amor Fue demasiado Y no soy contigo Lo cantamos Solo sana Amarte Fue un sueño Desarte una ilusión Quererte Un capricho Dejarte Un dolor Amarte Fue un sueño Desarte una ilusión Quererte Un capricho Dejarte Un dolor Sal Así es mi suerte Que voy a hacer Así es mi vida No sé qué haré Le ganan a mi gas Más cerveza Tomaré Para olvidar Baila, baila, baila Así es mi suerte Que voy a hacer Así es mi vida No sé qué haré Le ganan a mi gas Más chelitas Tomaré Para olvidar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Arriba las ceras, arriba Toma, que toma, que toma Arriba las ceras, arriba La palma más arriba que suene 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 Y salud, salud ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las solteritas Soles a las solteras ¿Dónde? Soles a las solteras ¿Dónde? Soles a las solteras ¿Dónde? Arriba las solteras Así Una vueltecita solteras, solteras Una vueltecita solteras, solteras Una vueltecita solteras, solteras ¡Sarroso! Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Sí Gira tu cuerpo, gira Sí Y esa huentecita Qué bonito, qué bonito Arriba las manos, arriba las manos Sí, sí, bueno profesor Me cansaron Sabor Me cansaron, sí o no Sabor, sabor, sabor 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 Qué se van a cansar si recién estamos empezando